Vino una persona, un joven argentino, y dejó un sobre. El chino ahí abrió el sobre y decía que quería 100.000 pesos, en chino escrito. Y que nos asustamos, nos mostró y nos asustamos todos. Entonces salimos a buscarlo, salió corriendo y se fue a la esquina con un auto. Bueno, a la media hora más o menos, empezaron a llamar por teléfono. Y decían que querían el dinero, porque si no iban a entrar, iban a matar a todos. Bueno, nos asustamos nosotros, llamamos al encargado, a policía que no vino. La policía diciéndole que habían sido amenazados con una carta en chino mandarín, ¿nunca apareció? Nadie vino. Fuimos a las PDI, a jefatura, no aparecieron. Bueno, cerramos, asustados todos, 8 y media, 9 de los cuartos, cerramos. Y tipo 9 y media, boom, 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 6 tiros, 5 o 6 tiros. Desde afuera hacia adentro. Le pegaron a la puerta, están los impactos ahí, y uno acá en el freezer le pegaron. La gente trabajando, después del cierre siempre limpian el piso, siempre están haciendo sus quehaceres. Un milagro que este disparo no haya impactado en ninguno. Claro, porque yo estaba con el secador ahí, viste, limpiando. Y después empezaron a ver, decir que querían la plata, querían la plata. ¿Volvieron a llamar después de los disparos? Sí, 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 totalmente. ¿La persona que estaba del otro lado del teléfono hablaba en chino o en castellano? Alguien le decía qué decir, y tenía un castellano medio raro, porque en una oportunidad lo llaman al chino, el chino no entiende nada. Dice, me quiero hablar en castellano. Y me dice, Alberto, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Y me dice, amigo, le digo, ¿qué pasa, amigo? Me dice, no, como no quiero hablar, me dice, dame con el encargado del chino. No sabe el idioma, hermano, le digo. Bueno, dice, ayer es que pague, porque si no pagan, dicen, vamos a entrar y vamos a matarlo a todos. Seis, siete veces. Después pararon, después del tiroteo, llamaron a la madrugada. Hoy vinimos y el chino asustado de vuelta. ¿Vemos que no hay custodia, no hay seguridad? ¿Vino la policía después de la valenciana? No, no. Vino a hacer el peritaje. Y después no, no hay guardia, no vino, no vino más. Y después, después de la valenciana, no vino más.